3, 2, 1 Hoy en Rico y Fácil te voy a enseñar a hacer un budín de pan Para esto previamente Ah, eso lo puedo decir si querés Previamente? No, previamente no puedo usar nada de todo 3, 2, 1, arrancamos Hoy en Rico y Fácil te voy a enseñar a hacer budín de pan Clásico budín de pan, bien tiernito y nada Estaba buenísimo, bludo Porque no es tierno, tiene que ser cremoso Ah, bien cremoso Porque algunos llevan crema, pero bueno, no me voy a andar explicando eso 3, 2, 1 Hoy en Rico y Fácil te voy a enseñar a hacer un clásico budín de pan Para que te quede bien cremoso y bien untuoso en el centro Para esto lo que tengo es previamente miga de pan Si es pan seco del día anterior mejor Lo voy a hidratar con leche Aparte vamos a mezclar huevos Azúcar y esencia de vainilla Esta preparación La voy a mezclar Con la anterior Integramos Integramos bien Y esto lo voy a volcar Sobre un molde Que tengo Con caramelo Bañado con caramelo Y lo voy a cocinar A baño María En un horno bajo Aproximadamente 170 grados Para aquellos que tienen pirómetro Y pueden controlar la temperatura Horno bajito Aproximadamente 45-50 minutos Cuando tocamos la superficie Y está firme Es porque este budín de pan Ya está listo Lo llevo al horno Este budín de pan ya está frío Hay que desmoldarlo en frío Y lo podemos decorar con dulce de leche O crema En este caso con dulce de leche Listo nuestro budín ya decorado Espero que esta receta te haya gustado Que la pongas en práctica Son muy poquitos ingredientes Nosotros nos vemos en el próximo micro De Rico y Fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!